Programando actividades. Una lástima que se den más que eso la par, pero yo creo que en esta ciudad es imposible organizar. ...fotografía. Yo disfruto más haciendo libros de fotografía, pero bueno, cuando me hacen un encargo, tengo que ceñirme a lo que me piden. En este caso es una guía para hacer rutas por la costa asturiana. Así y todo, a mí me gusta mantener la calidad y una fotografía buena. Digo esto porque generalmente las guías suelen pecar de malas fotografías.